Hola chicos, yo soy Irene, me estoy en escapar del calabozo Hola Irene, hola a todos ¿Qué es el calabozo? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás encerrada? ¿Qué has hecho? No, no ¿Por escapar del colegio, quizás? Es verdad Te pillaron, seguro Os acordaros del vídeo de... El vídeo de ayer que hemos subido hoy Bueno, pues vamos a escapar Hay que escapar, que eso es muy injusto Yo creo que tú no tienes por qué estar en un calabozo A ver, ¿qué has hecho? Nada, nada Es que hemos escapado Solo porque está aburrida Claro, porque la clase de un rollo, si los profesores son malos Oye, a ver, ¿qué calabozo? Ahora, mira, ahora eres diferente Porque ayer te cambié el pelo La ropa Ahora se parece un poco más a ti, ¿o no? No ¿No? No, pero esta ropa No, pero porque te han puesto la ropa del calabozo Yo te puse una azul Porque ahora eres una presa Bueno, a ver cómo escapamos de ahí Mira, me ha aparecido una palanca ahí Esa, esa palanca A ver... Mira, es abierto Uy, qué fácil Estos del calabozo no son muy listos Pues anda que tú Que te tiras por el agujero ¿Qué pensamos de eso era? Ah, ¿otra vez? ¿Empujamos ahora? Sí, sí, sí A ver, ¿qué hay ahí? Mira para allá ¿Por dónde escapamos? No, pero yo creo que la te da el de esos Cuidado, cuidado ¡Hola, señor! A ver Fuera y lava Esto nos enfrentamos todos los días Esto del Roblox, ¿eh? ¿Otra vez? Nos tienen manía Bueno, empezamos un poco... Mal ¿Mal? Vale, ahí los barriles Que hay que saltar Se hunde Bien Se hunde, cuidado Lo he sentido, pero... Esta mañana te has levantado Que yo creo que no has desayunado, ¿eh? He fallado en un meme ¿Un meme? ¿Has desayunado un meme? Sí Pues el meme estaba un poco en el quick ¿O qué? Estaba muy en el quick Venga, que yo creo que este es fácil, ¿eh? Pero esa es leche, ¿no? ¿El qué? Esa no es para bebés ¿El qué? La leche, ¿no? Sí, sí Esta... No, no, no La leche es para todo el mundo Sí, pero... Los cereales de leche son para los bebés Ah, no sé Bueno, a ver Yo tengo Si conseguimos ahí de aquí Que esta cárcel Mami dice que... Es infranqueable, ¿o no? A ver, ya lo estás consiguiendo Ya lo estás consiguiendo Muy bien Hay que subir la escalera ¿Tú crees que aquí va a estar la libertad? No Hombre, es que me quito, ¿no? Sí Sí, sí Oye, aquí no hay más que barburos Aquí no hay barburos 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 No me salía Eso lleva muchos años encerrados, ¿eh? Ya Adiós, señor Haz como yo y corre Bueno, como yo no Bueno, 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 bueno Me estamos calentando, ¿eh? Sí, como yo Sí Estamos calentando Así se muere, ¿no? No Hay que escapar bien, venga Bueno Amiga Tú ven conmigo Que nos vamos a escapar juntas Venga Ahí, ahí Lo estás consiguiendo Mi amor Muy bien Ay, ese salto Se queda corto Tienes que agarrar más Ah, sí Me dejaron del principio Claro Porque tienes que llegar al checkpoint Hay que saltar esto, ¿eh? Bueno, siempre se llame Porque el McDonald Y Dene, que van a decir Que juegas muy mal Ay, es que Es que yo Yo no sabía que tenía que saltar Mira, siempre Tú siempre saltas Llegando al final Ahí, ahí, ahí A ver Muy bien Ahora, con tranquilidad Tú piensa bien lo que haces Ahora vamos Allí Salta bien Olé 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 Bien Muy bien Muy bien Ves Cuando piensas lo que haces Esto es un hermano gemelo Cuidado, cuidado Que te chafa Que te chafa Cuidado que te chafa Te asustaba Ay, perdón Perdón Olé, niña Yo creo que eso quería venir, ¿eh? A ver Espérate que pase Y cuando suba Corriendo Y ahora, ese también Te quedas ahí en el borde En el borde Sin tocarlo Cuando suba Corriendo ¡No! ¿Cuándo suba? Madre mía Soy tosta Soy tosta Vamos a cumplir La condena más larga De todos Un año Para salir Venga, muy bien Te la piensa Ahora Ahora Y ese parece que va más rápido Ten cuidado En cuanto suba ¡Ya! ¡Ahí no! ¿Pero es que este lo hace el papá, no? Mira, igual te tienes que acercar un poco más ¿Eh? Que sí, que sí Sí No hace falta no señales Si sabemos dónde hay que ir A ver A ver Espérate Párate ahí Venga Este, a ver Ahora Este Con paciencia Acércate más Acércate más Un poquito más Un poquito más ¡Ya! ¡Guay! ¡Casi! Creo que no es el papá, ¿no? Ahí tienes que estar con el dedo Super ¡Sí! ¡Ya me señales! ¡Ya me señales más, hombre! Vete por ahí Acídate Espérate 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 Uy Espera que este va más lento Con este Espera, espera Parte Ahora Con este Pero este Este te deja acercar mucho Porque no da tiempo ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! Júcalía de agua Cuando tú lo pasas A ver Cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este Cuidado Cuidado Papá Se cae y la salga ¡Papá! ¿Y son unas escaleras Que solo hay que subir? Pero no me fío Que seguro que llegas Y te caes o algo A ver Es que esto Va más mal A ver, a ver Cuidado Toca algún verde Ahí hay Ahí hay un verde Vale Dice que ¿Qué te dice? ¿Te gustaría? Bueno Que hay una llave No sé qué ¿No? Mira, abre ese cofre Ahí hay un cofre Mira Ábrelo ¿Pero cuándo necesito? A ver Mira, hay que hacer una llave bajo ¿Eh? Acércate a la puerta A la puerta Donde estaba el hombre ¿Qué hombre? Ese hombre Ese, ese Ahí Ahí no aporta Dale la llave Dale Dale con el dedo Una llave ¿Dónde? En la tablet Le dajo el dedo Al táctil Con el dedo Irene Ay, 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 ay A ver Está más cegada Abajo de todo En la pantalla ¿No ves que hay un dibujito de la llave? No Espera Papá mete la mano Papá mete la mano ¿Dónde? Aquí Es que no se ve a él papá ¿Ves cómo se abre? Es que no se ve a él Estos juegos, eh Papá Es que eres tonto Pero bueno ¿Cómo discutimos así? ¿Verdad, niña? Es que eres tonto Porque Irene No se lee No se lee No se lee Estoy viendo que hay un dibujito Madre de esta niña, eh ¿Dónde había un dibujito? Había un dibujito Una llave En el colegio No nos dieron la trampa Para osos Y ahora sí Irene Estás perdiendo facultades Sí, nos dieron la trampa de osos Tienen que ver el vídeo Sí, pero no te mataron Como ahora No me discutas Porque estas están más juntitas Más juntitas La niña Bueno, vamos a ver A ver A ver la trampa Para osos Que esto sí que es muy mortal Madre mía Ah, mira Oye, niña A ver, con cuidadito Con pulso Que lo consigues Mira, de esta La tienes que conseguir Es que te acercas Es que te acercas No me acerco Bueno, en tres segundos Se van a suscribir Y dale like En tres, dos, uno Muchas gracias Bueno, mira, yo confío en ti, eh Yo no confío en ti Mira, tienes que ir Poquito a poquito No te acerques tanto No te acerques tanto Más por el medio No te acerques tanto Papi me te asusta Es que lo vivo Lo siento A ver Ya no grites más Ya no grito Lo vivo flojito Así O en medio Por el medio No te acerques No te acerques Ay, ay, ay No te acerques Pero fácil Cuando grites, no Cuando grites No, no grites Vale, perdón No te entiendes No me eches la bronca De mal, por favor Espera No, no ¿Qué te acercas? ¿Qué te acercas? Ah, mira el camino No No Tiene Tiene que pasar por el medio Madre mía Esta bebé Tú Mira No Pero gira Hay que gira la cámara Y ponerte por el medio ¿Sabes, mi amor? Dice girando la cara No, pero Cuando vayas a andar Entre los dos Venga ¿Ves? Entre los dos Mira Acércate Cuenta entre los dos Y pones el puntero Ese blanco Entre los dos Entre los dos Y ahí vas Despacito Ah, ¿sí ves? Ahora Ese Entre los dos Entre los dos No Entre los dos No, pero ¿Que ha sido hacia allá? No No Como discutimos Bueno, a ver Que al final En este caso Si aprendo aquí No, eso no Eso no Comprar Nosotros no compramos Ay, ay A ver A ver A ver No, no A ver No puede ser que sea tan difícil esto ¿De qué te acercas? Ya está 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 Despacito 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 No, que te acercas Ay, el último Irene No falles por favor Si no hay yo fallo No puede ser Si no me acercas No, eso está mal Lo has hecho perfecto Mi vida Bueno, pues ahora Este poco creo que siempre quiere que pierda Es que no lo pueden difícil Porque saben Que sabemos escapar Mira Todos esos son fáciles Es difícil el último, eh Yo creo A ver Y no me asustes, eh No te asusto Lo está haciendo muy bien ahora, eh Con delicadeza Con delicadeza No, te estás acercando mucho Ay, 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 ay Vale, ahora A ver La última como lo hago Despacito Ay, no me lo puedo creer No lo hemos conseguido Sí Madre mía Qué tensión Oh, otro barbudo Señor Este es muy difícil, eh No, yo sé Equilibrio ¿Sí? Sí Madre mía Qué vértigo No, pero es que se cae Es como esto de la película que vimos De las chicas que suben a la torre Que me dio un vértigo Ay, mira ¿Tenemos que bajar así? Sí, sí Déjate caer, a ver Bueno, me voy a morir A ver, cuida Ahora Ahora Para otro lado Cuida, ahí, ahí Te tienes que dejar No, pero no te dejes caer ahí Vete hasta el final Ahí, ahí, ahí Vete hasta el final Al final, al final Salta No, no Bueno, vale Y ahora salta en ese Salta Vale, y ahora en el otro Salta Salta Y bajando bien Pero yo te juro Que imaginaba Que no te lo podías pasar La primera Quita la mano Que no puedo pasar A ver Venga, a ver Hazlo como lo estaban haciendo Con delicadeza Con delicadeza Que no es fácil, eh Tiene que ir a 10 Eso hay que Apuntar muy bien A ver Apuntamos bien Yo creo que el difícil es ese No Ese Ahora es el difícil ese Tienes que saltar Ahí, salta Ay, tienes que saltar más Qué pena Bueno, bueno Vamos bien, eh Vamos a intentarlo En 3, 2, 1 Ya Yo creo que sí que lo haces, eh Sí Tenemos que suscribirnos al canal Sí, suscribir al canal, eh Y cada vez lo haremos mejor, eh Porque si no, matarrazo No, no le pegas a los suscriptores Que se van A ver Adiós Adiós Oye Irene está aprendiendo, eh Que ahora lo haremos mejor Está aprendiendo, pero Vaya más que una escopeta feria Esta cría Claro, porque lo haces sin pensar Digo algo No te enfoques solo en los errores Todas las cosas tienen solución Bueno, lo va a intentar papá, eh Sí, porque papá es el rey Mira, Irene Tú de arriba, Irene Puedes ver dónde caes Que no quiere decir que yo lo vaya a hacer bien Pero bueno El puntito, el puntito Puntito Aquí tengo vértigo A ver, si es como Mira, si yo aprendo de ti Así es como lo estabas haciendo, Irene Había 20 días Que hacíamos cosas Una de caca Y otra de caca Pero bueno ¿Qué canción es eso? Nada A ver, Irene Una de caca y otra de caca ¿Qué no me dejas ver? A ver, a ver El último, ¿cómo lo harías? Oye, yo creo que si me dejo caer aquí ¡Toma! Oye, yo a la primera, eh Tengo que no caerme ahora Que yo tengo menos pulso que A ver Voy despacio Porque hago apagona Sigue la niña Sigue la niña A ver A ver A ver Los pinchos No se cae No, pero creo que si te caes Te matas Mira, un amiguito viene por ahí Amiguito A ver 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 Bueno, antes no No, correjo Ahí ves Si te caes Si te caes Si te mueres No, porque se caen los pinchos Y ahora eso que no Dale, no Bueno, no lo harías Venga, vamos a intentarlo En tres, dos, uno, ya A ver A ver Cuidado Se caen los pinchos Ay, no veo Tienes que mover la cámara, Irene Yo creo Voy a hacer Bueno, ahora es como Si te voy a robar bien así No Cuidado Me maté, no ¿Por qué? No sé Venga, besalo Me maté A ver Por allí Me maté ¿Te mataste? No Cuidado Es que No 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 Cuidado Madre de esta niña No 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 A ver Entonces Tú Piensa que el suelo es lávalo Entonces Tienes que ir Yo creo que la cámara te la tienes que acercar Púlsale para acercar la cámara Es que no veo con estos pinchos Por eso Tienes que acercar la cámara Dale al botón ¿A dónde? A ver Espérate Que te ayudo Ahí Sube la cámara un poco A ver Bien que tiene que lo consigues A ver Así Muy bien Vale, ahora salta hasta allí Lo como Ahí Fúscate Bien Ahora aquel Vale Un bocito Mira Ahí Dale en ese Ahora en otro Perfecto Muy bien Irene Es que yo sabía que lo iba a lograr Tóna al verde Muy bien Irene A ver A ver A ver Irene Que te caes Que te caes Que te caes Y que volvemos Vale Ahora Pero Bueno ¿Tú ves bien así? Uh-huh Muy bien A ver si este no lo pasamos a la primera No me quiero matar Que esta mamorra es muy peligrosa Muy bien Perfecto mi amor A ver ¿Por dónde vas? Yo le daría no a eso Que está ahí molestando la pantalla A ver Tienes que saltar ahí Ay no ¿Ahí tienes que saltar? Sí Buah Eso está chupaba Tiene ¿Ves? No, no Ahí no tienes que saltar Ah no Yo creo que había Yo creo que había una montaña antes A ver Inténtalo Oh Que pelota ahí Una bola Dale no a eso Que molesta un poco ¿O no? Ay, ay, ay ¿Por dónde Casi tu? Sí No ¿Por dónde ibas? ¿Por dónde estabas? Sí Ibas bien Ibas bien Bueno Haz todo eso otra vez ¿Qué has hecho? Sí Fíjate Es hasta a punto De llegar A ver Muy bien Muy bien Muy bien Eso es Ay No ha saltado No ha saltado Si ha saltado Bueno, vale Tranquila Mira Esos niños Tampoco lo consiguen Ya Es que es muy difícil Difícil Este juego Difícil Eh Creo que Lo vas a cortar aquí Por lo fácil Ha sido salir El calabozo Ya Dando la palanca A ver No 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 ha saltado Que lo he visto Ya Lo he visto Sí, sí He saltado He saltado Aquí Si me ha metido Iban Ya te he estado cayendo A ver Venga A la tercera Va la vencida A la tercera A la tercera Venga No salta No saltas Sí, salta No hay que acusar Aquí Ya he visto Claro, eh No Bueno Vamos a ver Sí, salto Vamos a ver A ver si saltas Ahora Es que yo creo Que Lo miras Muy de arriba Así Así mejor Yo creo Uy ¿Qué ha pasado? Bien Mira, ahora Ahí, ahí Ahora De ahí, mira Ahora No, no, no Cuidado Ahí, tienes que saltar Ahí Eso es lo que antes No has hecho Ya no ha saltado Otra vez Bien Pero ahí Viene la bola Claro ¿Ves? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Qué gusto Irene Qué alegría Toca de verde ahí Qué alegría Irene Te lo has pasado Buah Esto te lo divides Esto te cuesta un montón Dale Si a quién le va a tocar esto A quién Bueno, no sé Igual me sorprendes Estos son difíciles He saltado Es que este es difícil Es que este va más rápido Que los otros Sí ¿Quieres que te lo pase papá este? No Pues venga Salta Salta Ahí ¿Se puede parar? No sé Igual no, eh Porque Bueno, no sé Es que quiero parar Es que quiero parar Para pensar Intenta parar A ver Para, para Ahora Mira para el otro No Tienes que saltar cuando estés en el borde Pero mira Si se puede parar Igual sí que te lo puede pasar Esto ya me está molestando Es que eso No sé La verdad es que yo desde aquí Ni leo lo que pone Pero bueno Muy bien Ahora Enfócate ahí No, no Tienes que tener mascarilla Papá Papá Mía En la tabla de Leiden Se atrajeron los reyes No En casa de los abuelos La otra Ah, verdad Era la funda, la verdad La funda es lo que luego cambiamos Porque no iba bien Ah, yo pensaba que era la tabla que me la diste tú Bueno Es que la funda no le gusta a papá Ahora para allá Mira, para allá Porque era muy grande No quedaba bien Ay, no ¿Por qué? De verdad no Pero ya le he cogido el truco a esto, eh Ya le he cogido el truco Ay, yo creo que vas a parar aquí, no ¿Eh? Vas a cortar aquí, no ¿Por qué? Porque es que Es que no hay campesas de nada grande ¿Te está dando hambre? Sí Sí, pero papá ya se lo pasa, eh Te comieron unas jumitas ¿Machilamar? ¿Mamá? A ver Espérate, espérate Espérate Que lo consigo Ay, mira Ahí está Nico Ahí está Nico Que ha venido a vernos ¡Nicolás! ¿Quiero venir aquí? ¿Quiero venir aquí? Nicolás Quiere jugar No quiero No puede Eh, pues hemos jugado un montón, eh, oye Sí, hoy estamos haciendo un video Muy largo Muy difícil Este es un video muy difícil Estamos haciendo un video muy largo Muy difícil Y... No sé Ay, casi me caigo ¿Dónde estoy señores? ¿Qué es que me lo paso? ¡Ah! ¡Increíble! Todo lo que me propongo lo han sido así Lo sabía ¡Ja, ja, ja! Y lo salvo Bueno Oye, a ver hasta dónde llegamos Que llevamos ya un ratillo, eh No ¿No? No sé cuánto Durará este juego Creo que mil años Bueno, y a ver A ver si es capaz de... Que hoy hemos muerto mucho, eh No Se nos está dando muy mal hoy Y a mí también Es que yo como comprendéis No juego nunca Porque no tengo tiempo Ah, mira, no tengo cabeza ¿Eh? Cabeza Hombros, rodillas Que es Rodillas, pies Ah, ya está Bueno No tenía ni camiseta Ni nada Este es que tiene el narico Que me está mirando Niño guapo, bebé Precioso Mi niño Bueno, Irene Si ves que no puedes más No sé A ver Irene Estás empalado ¿Qué te ha pasado? Mira, si te consigues pasar eso Lo dejamos por ahí ¿Serás capaz? Que no hay que jugar tantas horas, eh Más hoy tenemos La matanza Bueno, aquí en el pueblo hacen la matanza Yo creo que mis amiguitos están viendo el video No creo A eso apunta mal Hoy tenemos la matanza No sé si se os explica Pero bueno Una fiesta en la plaza Quedan de comer Está bien, eh Y está bien, está bien Tenemos que ir a verlo, eh No sé, yo creo que ya no nieva Vamos, Irene ¿Qué haces? Madre mía esta niña Venga, que no vamos a arreglar y no vamos a ir a la plaza del pueblo ¿Eh? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque hacen eso, la fiesta de la matanza ¿Qué? Está bien Venga, Irene, que tú lo consigues No, no puedo ¿Nos despedimos? Sí ¿Sí? Hasta el próximo video Pues nada, nos vamos a arreglar la plaza Si hay que hacerle suscribirse, darle like Suscribiros, vale Y darle la campanita Que cada vez jugaremos mejor Y darle la campanita Y así no se pide ningún video Hasta el próximo video ¡Chau! ¡Chau!